Prefierir mil veces no haber probado tu amor que cargar la vida con este dolor de haberte tenido y sentir tu piel, de haberte perdido sin saber. Ya no se puede cambiar esta mi suerte fatal para verte tuve ojos, no para mirar aquellos primeros versos fueron la premonición hoy perdí sentido sin tu amor. Siempre es más fácil escribir al desamor siempre resulto arriesgado entregar el corazón para que seguir amando algo que no fue si perdí el perfume, si perdí el perfume nena si perdí el perfume de tu piel. ¡Gracias por ver el video!